Hola amigos, último video del 2019 y en este video quiero que conozcan mi verdadera pasión, la electrónica, que para mi es una superciencia que explica y controla el misterioso poder del átomo, por eso cuando mi mamá me pidió ayuda con los adornos navideños pensé, un ingeniero electrónico como yo debería buscar maneras más creativas de celebrar la navidad y me puse a investigar, miren este video el desarrollo completo de un producto electrónico y dame tu opinión de resultado final, que te pareció, si te gustó el video regálame un like y suscríbete a mi canal, porque eso me motiva muchísimo para seguir creando nuevos proyectos cada vez más creativos, vamos con el video, todo empieza en mi laptop, ya que aquí tengo un programa para realizar circuitos y poder diseñarle sus tarjetas, además este programa tiene la gran ventaja de mostrarme el acabado virtual de como podría quedar mi tarjeta de circuitos, inclusive hasta simulando la forma y tamaño de los componentes, ya con el diseño terminado y gracias a la tecnología así quedó mi tarjeta real, con un acabado profesional y en doble cara, respetando los finos detalles y todos los rotulados que yo puse en mi diseño real, comenzaré el ensamblaje montando las 8 pequeñas resistencias de 250 ohmios en sus respectivas posiciones, luego pondré el único condensador para evitar el ruido, ahora montaré los conectores, usaré 3 conectores machos a la izquierda y 3 conectores hembra a la derecha, estos son muy importantes para poder ampliar el tamaño del proyecto, ahora colocaré una fila de leds rojos, los cuales debo ir soldando uno a uno y cortando el exceso de las patitas, continuaré con las demás filas de leds hasta completar las 8 filas y finalmente soldaré el circuito integrado que se encargará de controlar a todos los 64 leds, así quedó mi tarjeta, no está mal considerando que es mi primer diseño y la llamaré módulo de leds y estos conectores permitirán que los módulos se acoplen entre sí y los circuitos integrados se comuniquen entre ellos, ya que no construí uno solo, sino 8 módulos, ah y una tarjeta de control, hice esta pequeña tarjeta improvisada para que controle a los 8 módulos de leds, pueden ver que no es muy estética, pero tiene un poderoso chip controlador y otro chip para entregar corriente a los leds, en este momento no me importa que se vea bonita, solo me importa que funcione para realizar las pruebas, en una tienda de materiales para arquitectos compré estas varillas de madera muy baratas, me servirán para diseñar una base de apoyo para mis tarjetas, con un pedazo sobrante de cartón prensado marcaré y cortaré dos pedazos para el fondo, estos me servirán como base, usaré esta tabla plana para poder construir sobre ella la base de las tarjetas y de esta manera debo unir los dos cortes, cortaré las varillas de madera en los tamaños necesarios y las iré pegando en los extremos de los cortes, luego uniré estos dos cortes y los reforzaré pegando dos varillas largas en todo el perímetro de la base, es muy importante aplicar presión en todo el conjunto para que la base quede fuertemente unida, después que haya secado el pegamento haré varios agujeros cada 4 pulgadas que es el ancho de cada tarjeta y lijaré y limpiaré la base de agentes extraños, finalmente pintaré la base para darle un bonito acabado, con la base lista y los módulos que ya se pueden acoplar mediante sus terminales, los iremos ensamblando y atornillando a la base, seguiremos acoplando módulos hasta completar los 8 y finalmente acoplaremos la tarjeta de control, pondré unas argollitas en la parte superior para poder colgarlo y después de unas últimas mediciones de verificación, tendremos este equipo bastante bien terminado y listo para probar por fin tengo el equipo terminado, aunque eso representa solo el 50% del proceso, falta la parte más creativa, la programación, todos los equipos que conocemos, televisores, computadoras, tables, hornos, refrigeradoras, funcionan con un programa almacenado, ese programa está dentro de un chip controlador, yo tengo que crear ese programa y almacenarlo en este chip controlador para que esta cosa funcione, si no, nunca lo hará. Una pequeña interrupción, uno de mis más grandes ídolos de todos los tiempos, el buen Steve Jobs, en el 95 en una entrevista dijo Todos deberían aprender a programar, porque programar enseña a pensar y yo te aseguro que Steve tenía razón, gracias a la programación el proceso de pensamiento se vuelve más claro, dinámico y veloz, porque hacer un programa implica enfrentarse a varios pequeños desafíos que tienes que solucionarlos tú solo y eso inevitablemente te obliga a pensar, pero si tú te consideras demasiado viejo para esto, no le niegues esta posibilidad a tus hijos, cómprales un curso de programación, no te arrepentirás, sigamos con el video. El proceso es el siguiente, usaré mi viejo programador para conectarlo al panel y de esa manera le pasaré los programas que iré probando, además el panel requiere unos 12 voltios para funcionar. Me espera una noche muy larga, pero con esta taza de café estoy seguro que aguantaré. Y después de casi 4 horas, al fin veo una luz al final del panel. Vamos por buen camino. Siendo las 4.35 de la mañana, ya he logrado controlar las filas del panel, las columnas y el cruce de las filas y columnas, panel completo. Todo diseño serio requiere un prototipo, por eso yo construí este prototipo. Me costó trabajo y tiempo, pero me ayudó a perfeccionar mis habilidades de programación. Además, me ayudó a detectar varios problemas en las tarjetas. Es por eso que estoy construyendo la versión 2.0. Estas son las tarjetas de la versión 2.0. Como puedes ver, están rediseñadas y basadas en las anteriores. Pero ahora tienen un bonito color negro. Eso va a ayudar a potenciar la luz de los leds, ya que con un fondo negro la luz se verá mucho mejor. Y gracias a la magia de la televisión, pues ya la tenemos construida con leds de otros colores. Como puedes darte cuenta, es exactamente la misma, pero los conectores ahora los he puesto en la parte de atrás. Para acoplar los módulos ya no se puedan ver. Además, esta vez rediseñé la improvisada tarjeta de control y le hice una nueva tarjeta profesional. Que la puedes ver aquí y que gracias a la magia de la televisión ya la tengo construida. También muy bonita y con múltiples funciones que luego explicaré y que no desarrollaré en esta versión. Aunque para que te hagas una idea, tiene su propia fuente de alimentación, dos sensores, uno de temperatura y el otro de luz, un reloj en tiempo real con pila para que siempre mantenga la hora y la fecha, un puerto de comunicación USB, un módulo Bluetooth para comunicarlo con nuestros teléfonos Android y además una memoria donde vamos a poder meter gráficos, letras, textos y hasta secuencias animadas. Así que yo creo que estas dos tarjetas merecen una cajita un poquito más profesional. Manos a la obra. Es hora de buscar en mi almacén. Creo que estos perfiles de aluminio sobrantes podrían servir. Con un poco de creatividad se pueden convertir en una bonita caja. Primero cortaré los extremos en ángulo y luego los limaré. En el interior pegaré unos carriles de aluminio delgado por donde correrán las tarjetas. Para el fondo cortaré un pedazo de cartón prensado, pero esta vez será un corte entero porque ya conseguí material. Con todos los materiales solo es cuestión de pegar. Usaré este pegamento de secado rápido. No se requiere demasiada habilidad para pegar estas piezas. Solo debemos cuidar de hacer suficiente presión para lograr uniones sólidas. Y así habremos construido una cajita mucho más profesional. Ahora solo queda deslizar los 8 módulos de leds y la tarjeta de control dentro de su nueva caja. Y para cerrarla completamente sin perder visibilidad, le pondré una mica plástica en la cara frontal. Y este es el resultado final. ¡Ajá! Y así quedó mi panel. Está chévere, ¿no? Y como soy un poco loco, hice dos. Uno con leds blancos y otro con leds azules. De esa manera, si quedan bonitos y gustan, quizás hasta los pueda vender. Luego de conectar todo, pasé un par de días programando, probando, simulando, fallando y puliendo los detalles. Para finalmente, desearte una feliz navidad y un próspero año 2020 a mi particular estilo. ¡Feliz navidad, amigos! ¿Y qué te pareció el panel de leds? ¿Crees que vale tu like y tu suscripción? Sé que este no es el típico proyecto que cualquier persona pueda construir. Por eso estoy considerando seriamente en convertirlo en un hágalo usted mismo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que debería enseñar todas las técnicas para construirlo paso a paso? Después de todo, aprender electrónica puede convertirse en un buen negocio. Házmelo saber en los comentarios, ¿sí? Y si te gustan los proyectos creativos, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Es gratis y no te arrepentirás, porque estoy trabajando en muchos más proyectos geniales. Hasta el próximo video.